Vamos a implementar la ley seca para los próximos fines de semana que vienen. Y yo les hablo desde el día de mañana hasta el día 15 de junio, donde queremos evitar que las personas se sientan que están de vacaciones. Se va a extender el pico y cédula que dará el aislamiento preventivo con los dos dígitos que veníamos realizando en los meses anteriores. A los deportistas les queremos decir que vamos a reducir el horario. No podemos permitir lo que se está presentando en el puente hurtado, donde muchas personas salen a hacer vida social. Necesitamos compromiso y la responsabilidad de todos para salir adelante de esta crisis del COVID-19.